Hoy iniciamos una nueva serie en el canal, vamos a hablar de los mundiales que ha ganado Italia. Comenzamos con 1934, vamos allá. Hola amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio, Bracci, Ragazzi, Forza, Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a recurrir a los mundiales que ha ganado Italia, que no han sido pocos, y vamos a iniciar una serie en la que, con compañía de un gran amigo del canal, que ahora lo vais a conocer y que seguro que os recuerda de algún vídeo que sacamos en su momento, vamos a repasar los cuatro mundiales que ha ganado la selección italiana. Un vídeo para cada uno de ellos, vamos a centrarnos en los protagonistas, en cómo jugaba aquella Italia, en cómo fue aquella cita, y entre esta semana y la siguiente vais a poder rememorar los grandes éxitos de la churra, que es cierto que en los últimos años no ha estado a la altura, pero que queremos confiar en que dentro de poco, en esta generación que parece que es tan buena y con el buen trabajo de Mancini, pues se puedan volver a repetir. Como decía, vamos a tener un invitado, no va a ser por conexión de vídeo, sino que lo vamos a tener en conexión telefónica, yo creo que no os va a importar porque cuando empecéis a escucharle, os vais a quedar enganchados a este vídeo, y por eso presento a Sergio Vilariño. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal, Irati? ¿Cómo estamos? Pues un placer hablar contigo, ya te estuvimos aquí en el canal hace bastante tiempo, cuando estábamos empezando con Soy Calcio, y hoy vamos a empezar a hablar de los Mundiales de Italia, como decíamos. Primero, nos vamos a quedar con el primero de todos, el Mundial de 1934. Vamos a hablar de una selección italiana, pues, muy diferente a lo que vemos actualmente, aunque es cierto que en algunas cosas, algunos temas, ahora hablaremos de ellos, sobre todo, por ejemplo, el carácter italiano siempre se ha mantenido, eso es algo que no cambia, pero vamos a tener que contar primero quiénes eran los protagonistas, cómo jugaba aquella selección, quiénes fueron los rivales, cómo fue aquel Mundial, porque tuvo de todo aquel Mundial de 1964 que se disputó en Italia, pero la verdad es que al final, antes, para empezar, una pequeña introducción, Italia, cuando se habla de Italia, yo creo que es una de las selecciones que está ligada al fútbol directamente, ¿no? O sea, es imposible hablar de fútbol y no hablar de Italia. Sí, totalmente. Italia es una de las grandes potencias mundiales en fútbol y lo es desde prácticamente los orígenes del deporte. Yo creo que aquí estamos hablando de que en entreguerras es cuando realmente se extienden las escuelas nacionales, esa manera de jugar que se relaciona con diferentes países o diferentes zonas geográficas, y es en entreguerras donde estas escuelas se expanden y se definen. Entonces, Italia, ya desde este momento, quizás es un poco también el espíritu del país, ¿no? Es un país que siempre ha estado dividido, que siempre ha estado invadido en muchos casos, con guerras internas, con zonas del país que han estado invadidas. Y entonces, yo creo que ese estilo que se adopta bajo Victorio Pozo, un estilo más aguerrido y que nosotros realmente relacionamos con el estilo italiano, pues yo creo que es el momento en el que realmente la azzurra se establece como una de las grandes potencias mundiales del deporte. Antes de nada, quiero también recomendar este libro de José Juan Jiménez Ortega que tenemos aquí, y el cielo azul sobre Berlín, que es un repaso fantástico a toda la historia de los mundiales de la selección italiana. Para empezar, hablabas de Vittorio Pozo, que hay que presentar a la gente quién es Vittorio Pozo, porque yo creo que hablar de la Italia de los años 30, de los años 40, sin mencionar este nombre, pues es complicado, ¿no? Al final es un personaje que está ligado al fútbol italiano prácticamente desde que éste aparece en Italia, ligado también mucho a la figura del Torino. Él nace en Turín, trabajaba en la fábrica de Pirelli, mientras obviamente, pues, compatibilizaba el trabajo con su afición, que era el fútbol, y hay que decir que es una figura recurrente de la Federación Italiana de Fútbol para hacer frente a los mundiales y a las olimpiadas. Es cierto que hay que comentar que la figura de seleccionador de antes no es como la de ahora, es decir, no trabajaba tiempo completo en la selección nacional, que en algunos momentos, por ejemplo, en las olimpiadas de 1912, se le llama, hace el trabajo y se vuelve a ir, y luego en 1924 lo vuelven a llamar para hacerse cargo de la selección, y no es hasta finalmente 1929, años después, cuando ya empieza a preparar lo que es la Italia que veremos en los mundiales de 1934, los Juegos Olímpicos de 1936 y el Mundial de 1936. Sí, exactamente, a ver, obviamente, esa función de seleccionador ha variado mucho a lo largo de la historia, como tú dices, en esta época, era más un puesto temporal, se llamaba un entrenador para que se hiciese cargo del equipo para determinado torneo, en otros países como Inglaterra simplemente era un entrenador y la selección lo hacía un comité de directivos, entonces, dependiendo del país en el que estemos, pues esa figura varía bastante. Pero lo que sí está claro es que Vittorio Pozzo es el padre de la selección italiana, el padre del fútbol italiano, realmente. Como tú dijiste, estuvo en el cargo varias veces desde principios del siglo XX, pero es a partir de 1929 cuando, digamos, toma ese poder total sobre la selección italiana, y no es casualidad que sea a partir de 1929, que también es el año en el que se comienza a disputar la Serie A, como la conocemos, es parte de un proyecto relacionado con el fascismo italiano, relacionado con Mussolini, un proyecto para, uno, proyectar el fútbol como deporte de masas y para promover un poco esa italianidad, ¿no? El unir el país por primera vez, porque Italia en los años 20 es un país que tiene apenas 50 años, es un país muy joven, como país unificado. Entonces, esa figura de Pozzo, darle a él el poder, digamos, para organizar una selección, y no solo eso, sino que esa selección sea potente y empiece a competir y sea un elemento propagandístico de primer orden para el régimen, es muy importante, y de hecho, tan importante y tan exitoso será Pozzo que sobrevivirá al propio régimen y estará hasta 1948. Sí, sí, o sea, yo creo que es imposible no ver esa cosa tan tan... lo que duró el bueno de Vittorio Pozzo en la selección, yo creo que buscarlo ahora mismo es prácticamente imposible en el fútbol actual. Hay que comentar que en 1930, en Uruguay, se discuta el primer Mundial de Fútbol, que ganará Uruguay, y que no está en Italia, pese a que, teóricamente, pues había intención por parte de la Federación Italiana de participar. A ver, hay una teoría, y es que al régimen, sabiendo que iba a ser inferior a equipos como Uruguay y a equipos como Argentina, deciden no viajar ante la idea de ser humillados, ¿no? Porque en aquel momento es obvio que el fútbol italiano, pues estaba en un... había inferioridad respecto a otras selecciones como son la Uruguaya y como son la Argentina, por ejemplo. Toda esa teoría que se puede entender, viendo además cuáles son las ideas del régimen de Mussolini, que les superara a un equipo sudamericano, pues entiendo que dolería en aquel momento. Sí, además, bueno, es un Mundial que, a pesar de que la Federación Uruguaya se ofrece a correr con todos los gastos de desplazamiento de todos los países europeos o países que no sean sudamericanos realmente, porque eso era un viaje de casi tres meses en barco, se dice pronto. Pero yo creo que usaron esa excusa para esconder lo que era la realidad, que era que Uruguay y Argentina también eran muy superiores en aquel momento a casi cualquier equipo del mundo, yo diría cualquier equipo del mundo. Y al régimen no le interesaba que la selección italiana viajase, probablemente ese periodo de viaje de tres meses les afectaría físicamente, no se podría entrenar de manera correcta y llegar allí y hacer un mal papel no haría un gran favor al Estado. Entonces prefirieron pasar, al igual que otros muchos países europeos, por cierto, porque creo que solo cuatro países europeos participaron en ese primer Mundial, pero también eso les hizo echar el resto a la hora de que el siguiente Mundial tiene que ser en Italia y tiene que organizarlo Italia, porque esta va a ser nuestra gran plataforma. De hecho eso pasaría en el 50, eso que comentabas, porque Italia justo meses antes había surgido la tragedia superga y deciden viajar en barco hasta Brasil para el Mundial del 50 y es obvio que cuando llegan, tras muchos días de travesía, pues el equipo está en un estado físico bastante pobre. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema, porque si no nos podríamos aquí a divagar, pero nos metemos ya en ese Mundial del 34, que como decías, se celebra en Italia, e Italia, yo os he leído que llega como una de las favoritas, también se habla de España, no está Uruguay, porque decide, no sé si en un arrebato de orgullo, deciden, los europeos no han venido a nuestro Mundial, nosotros no vamos a ir al Mundial de los Europeos, entonces no está uno de los principales favoritos, el vigente campeón, e Italia se presenta en aquel Mundial del 34 como uno de los favoritos. Antes de nada, hay que decir que juegan una ronda previa para clasificarse, que juegan contra Grecia, que la solventan sin problemas, pero quiero meterme en dos temas. Uno, explicar quiénes son los oriundos, que son muy importantes en esta selección de Vitorio Pozzo, y posteriormente comentar quién era la base de aquel equipo, porque esto lo comentamos en un podcast hace bien poquito, un podcast que os dejamos aquí debajo, que podéis seguir todos los martes en el partido podcast, pero vamos a comentarlo, Sergio, porque yo creo que es importante. Por un lado, los oriundos, que son gente nacida en Sudamérica, pero cuyos antepasados tenían origen italiano. Es decir, al final, el fascismo de Mussolini se basa en un nacionalismo exacerbado, pero en el momento de decir, oye, podemos ser mejor equipo si tenemos a gente que no ha nacido aquí, pues los principios se aparacan un poquito a la hora de ser más competitivos. Sí, a ver, yo creo que hay dos elementos que explican muy bien esto. Uno, que, como tú dices, el fascismo de Mussolini se basa en la italianidad, en una idea panitaliana, por decirlo de alguna manera. Todos los que tengan relación con Italia, que hayan tenido unos antepasados o que hayan vivido en zonas que han pertenecido a Italia, son italianos y tienen derecho a jugar con Italia. Y nosotros tenemos derecho a llamarlos a luchar por la patria. Y ahí encaja esta definición de los oriundos, que además, en su mayoría, son argentinos. Y hay que recordar que Argentina, aunque participa en Italia 34, no participa con su mejor equipo. Manda a un equipo de tercera división, por diversos problemas que hubo ahí en Argentina, pero que no manda a su selección principal. Entonces, muchos de estos internacionales argentinos van a jugar con Italia. Estamos hablando de Luis Monti, de Raimundo Orsi, de Enrique Guaita, y, bueno, hay varios más, pero esos son los tres principales. Son tres ex-internacionales argentinos. Luis Monti es el mejor medio centro del mundo, con diferencia, doble ancho le llamaban, era el terror del fútbol internacional. Y Raimundo Orsi es un atacante de muchísimo talento, que van a reforzar zonas en las que Italia quizá no era tan potente como otras. Y en el caso de Monti, sobre todo, es quien va a cambiar el estilo de juego de Italia, el estilo de juego de ese método que utilizaba Pozzo, que luego hablaremos de ello. En todo caso, en base a estos oriundos y en base a la selección de la Juventus, del Quinquenio de Oro, que es el equipo de la Juventus que gana cinco campeonatos italianos consecutivos, pues va a organizar Pozzo su selección. Pozzo va a convocar a nueve jugadores de la Juventus, los va a unir con Giuseppe Meazza, que es el mejor jugador italiano de la época, que juega en el Inter, bueno, en la Ambrosiana, que jugaban entonces, porque imagino que a Mussolini eso de internacional no le llamaba mucho la atención. Y a Atilio Ferraris IV, que juega en la Roma, y a Angelo Schiavi, que es el gran delantero, el gran goleador del Boloña, que es el otro equipo dominante del fútbol italiano en este momento. Hay una leyenda que cuentan sobre Atilio Ferraris IV, que me gusta comentarla, que no sé si será verdad o no, pero es una leyenda muy interesante, y que habla de que él abandona la Roma en 1934, en la previa del Mundial, y que el propio Vittorio Pozzo se marcha a buscarlo a su cantina favorita, donde, según cuentan las crónicas, se lo encuentra entre tacos de billar, entre alcohol y tabaco. O sea, a mí me parece fascinante, que es cierto que al final es imposible ver la profesionalidad de los futbolistas de ahora, o la teórica profesionalidad, compararla con los estilos de vida que había antes, pero es muy italiano, no también todo esto. Y luego Atilio Ferraris IV será fundamental. Será un jugador clave en el Mundial. No sé si la anécdota es real, pero podría serlo perfectamente, porque conocemos anécdotas reales de esta época, y de a lo mejor los años 40 también, en la que, bueno, la vida de los jugadores era diferente, al menos oficialmente, a como tenemos ahora. Yo tampoco me creo que los jugadores actuales sean unas hermanitas de la caridad y estén en reclusión, pero bueno, en este caso sí que era una vida, pues eso, mucho más normal dentro de lo que cabe, de gente que tenía un nivel adquisitivo superior al de sus contemporáneos. De hecho, no te sabría decir si los jugadores actuales serían capaces de aguantar las concentraciones premundiales, pues casi monásticas, que se establecían en, por ejemplo, la selección italiana, ¿no? Que está en el 38, sé que son casi un par de meses, en el 34 no te sabría decir si tanto, seguramente sí, pero Vittorio Pozzo se los llevaba al Piemonte, al norte de Italia, prácticamente en la zona de los Alpes, en el Lago Mayor, a orillas, y es que al final era una reclusión total con muchos sudoristas, al principio de la lista era el 38, hasta el final que quedara reducida y se llevara a sus chicos a este Mundial del 34. Hay que establecer primero que es un Mundial muy diferente al formato actual. No tenemos fase de grupos, tenemos directamente ronda de dieciséis avos, partido único y a partir de ahí, pues, ronda del KO tras ronda del KO y el que queda al final, pues, será el campeón. El primer partido de Italia es contra Estados Unidos, una Estados Unidos, pues, vamos a decirlo, ni mucho menos comparable a lo que nos encontraremos en las selecciones europeas, es decir, era un equipo, pues, se puede decir que amateur incluso, o sea, comparándolo con lo que eran los equipos de Europa, es decir, el nivel bajaba bastante, ¿no? Semiprofesional, la verdad que en Estados Unidos había hecho un buen papel, en el Mundial del 30 habían llegado a semifinales, al contrario de lo que la gente piensa, el fútbol europeo estaba en bastante auge a finales de los 20, principios de los 30, en Estados Unidos, fue cuando realmente estaban a un buen nivel, había bastantes practicantes y había una liga más o menos organizada en esa época, con muchos jugadores ingleses, muchos jugadores británicos, pero bueno, sí, este equipo que mandan, a pesar de ser un equipo, bueno, me imagino que el mejor que tenían, es muy inferior al nivel de equipos, de los equipos europeos, y obviamente Italia no sufre para nada en este partido, Schiavio marca tres goles y ganan 7-1, con lo cual, digamos, un primer partido casi casi de calentamiento para los anfitriones, pero bueno, ya vamos a ver un poco cómo el equipo se plantaba en el terreno de juego, jugando ese esquema del método, ¿no?, de que hablábamos el otro día, de Vittorio Pozzo, con Gampiero Combi, el portero de la Juventus en la portería, Monseglio y Alemandi como los tersinos, los dos defensas, digamos, centrales, luego Atilio Ferraris, Luis Monti y Bertolini, Monti como centro mediano, y luego los otros dos como Metzalas, ¿no?, como jugadores de apoyo en el centro del campo, Guaita Ferrari, Meatcha y Orsi por delante, y Schiavio como delantero centro. Yo quería hablar un poco de la situación de Monti, porque normalmente en este sistema, el medio centro, suele ser un jugador muy, muy creativo, que está protegido por los otros dos jugadores que le acompañan. Aquí Monti es un jugador que hace un poco de todo, pero Monti es conocido por su capacidad física, le llaman doble ancho, es un jugador gigante, muy fuerte, muy violento, llegado el momento, se hace falta, pero que también sabe jugar al fútbol. Había sido ya internacional con Argentina, había perdido la final del Mundial del año 30, y va a ser, yo diría que el jugador clave de la selección italiana en este mundo. Me encanta el matiz de muy violento, porque, o sea, de hecho, luego hablaremos del partido con España, hay mucha crónica y leyenda de aquel partido, de que hubo una violencia exacerbada, pero me encanta ese matiz. Y, por cierto, a la gente hay que decirle que tiene que tirar los cánones del fútbol actual a la basura para entender este vídeo, y también tiene que entender que, aunque hubiera jugado con Argentina un futbolista, no pasaba nada, porque posteriormente jugara con Italia. Es decir, no podemos tener el pensamiento actual para intentar entender esto, porque si no nos veríamos locos viendo un esquema con únicamente dos defensas, es cierto que los jugadores de banda sí tenían más recorrido hacia atrás, pero era un fútbol muy diferente a lo que conocemos actualmente. Hay que tener en cuenta que, a la hora de valorar estos esquemas antiguos, no debemos pensar que se juega como un futbolín. Es decir, los delanteros bajan como bajan ahora. Los jugadores de banda van a cubrir a su par cuando no tienen la pelota. Es decir, el fútbol ha sido igual durante 150 años. Cuando tienes que bajar, tienes que bajar. Pero la disposición a la hora de moverse, de organizarse, sobre todo en fase de ataque, o en las transiciones, es diferente. La guerra de Estados Unidos, Italia se tiene que enfrentar a España. Es curioso porque es un partido, además, en el que nos encontramos, más allá del fútbol, dos regímenes políticos enfrentados. Tenía que ser un tema bastante interesante, una España totalmente diferente, totalmente contraria a la España de la República, contra la Italia fascista de Mussolini. Tuvo que ser un momento, políticamente hablando, un poquito tenso. Y luego ese tema se pasó al fútbol, porque ha quedado, Sergio, para los cánones, para la historia, como un partido, los dos, de hecho, porque habrá un partido de repetición, ha quedado marcado por la violencia brutal que hubo en el campo. Sí, sí, a ver, España tenía, según dicen los expertos, una de las mejores colecciones de talento que ha tenido nunca. Venía de derrotar a Brasil en la primera ronda, 3-1, bastante fácil, y contaba con algunos de los mejores jugadores del mundo en su puesto, incluido, obviamente, Ricardo Zamora, que es considerado el mejor portero del segundo en este momento. Es cierto que había tensión entre los dos regímenes, a pesar de que en España había un gobierno más bien de derechas ahora mismo, en el año 34, pero sí, era el régimen republicano que, bueno, era totalmente contrario a lo que se estilaba en Italia en ese momento. Es un partido muy, muy brusco, el primero, sobre todo, con muchísima permisividad por parte del árbitro, como no podía ser de otra manera realmente. Meazza, por ejemplo, se lesiona en ese partido, el partido acaba uno a uno, pero es tan, tan violento que Italia tuvo que hacer cuatro cambios para el partido de vuelta y España tuvo que hacer siete cambios, incluido el propio Zamora, que había recibido una carga muy fuerte en una salida, Langara, que era el gran delantero centro de la selección española, probablemente, si no el mejor delantero del centro del mundo en esa época, pues uno de los mejores, y también Gorostiza, que era un extremo también de los mejores, un extremo de la Leticia y Bilbao. Juego muy agresivo, Italia gana uno a cero, pasa a semifinales, y tanto el árbitro de este partido como el árbitro del partido inicial de estos cuartos de final fueron apartados del torneo tras estos dos partidos. De ahí la leyenda negra, y ahora veremos que hay más todavía, de la polémica de que fue un Mundial comprado por Italia, comprado por Mussolini, se inicia en este partido. Hay que comentar, para los que no entendáis todavía por qué hay dos encuentros, es porque al empatar el primero no estaba contemplado el empate y todavía no se contemplaba la prórroga. Es por eso que se obliga a jugar un partido de repetición, y aquí el tema de calendarios es surrealista, porque el partido de repetición se juega el día siguiente de aquella, prácticamente, batalla campal, ¿no? Entonces es obvio que siete jugadores de España no puedan jugar, cuatro de Italia no puedan estar, porque venían de ser machacados en el partido anterior. Después de este partido ante España ya estamos en semifinales, e Italia se enfrenta a Austria, que también era una de las potencias, por aquel entonces, que había en el continente europeo. Sí, Austria es en este momento seguramente el mejor equipo de Europa. No voy a decir el mejor equipo del mundo, porque si no tenemos a Uruguay en competición, y tampoco Inglaterra está jugando este Mundial, porque ya sabéis que los ingleses no juegan el Mundial hasta el año 50, van un poco a su bola y están en su pedestal, no se van a mezclar con la plebe, como decían ellos. Pero Austria sí que es el equipo de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está en el que es el equivalente austríaco de Vittorio Pozzo, es un poco el otro gran padre del fútbol continental en esta época. Juega un fútbol muy moderno, juega con un falso 9, para que veáis cómo de lejos está, cuánto tiempo hace que empezó esa figura, en Matías Indela, que era un jugador muy ligero, nada corpulento, que realmente no cumplía los cánones de lo que se esperaba que fuese un delantero centro en la época, pero que bajaba a recibir la pelota, se libraba de sus marcadores, y organizaba el juego y además marcaba. Entonces, vamos a tener ya la figura del árbitro, que se llama Iván Eklink, que es sueco, que va a ser, obviamente, protagonista en este partido. Meatsa va a golpear al portero en un rebote, va a marcar gol, lo va a obviar, obviamente, el árbitro, y bueno, y al final, pues, esa victoria 1-0, ¿no?, de Italia sobre el Bunderteam, se dice también que Eklink había estado cenando con Mussolini la noche anterior, aunque bueno, eso es una reclamación de la delegación austríaca, no podemos demostrarlo, pero no me extrañaría. Y sobre todo, bueno, esa victoria 1-0, hay una tira cómica muy famosa, que salió al día siguiente de este partido, en el que se ve a Meisel y a Pozzo hablando, tras el partido se ve al fondo a los jugadores italianos celebrando, y decía Meisel que a nosotros nos hubiera gustado ganar 5-0, y Pozzo le responde, a nosotros con ganar 1-0 nos basta. Entonces eso es un poco la reflexión, digamos, la representación del estilo de ambos equipos, el Bunderteam era un equipo, pues, ofensivo, que buscaba jugar y dar espectáculo, mientras que Italia ya era una selección un poco, pues, muy práctica, por decirlo de alguna manera. Victoria sobre Austria, como comentabas, al final, bueno, sale la leyenda de que había cenado o no con el Duce, pues ahí queda, pero el caso es que sea como fuere, cene o no, el árbitro de la final vuelva a ser el sueco Ivan Elkin, así que se ve que su actuación le gustó a alguien, porque lo mandó repetir. Esa final es ante Checoslovaquia, y en contra de lo que había pasado anteriormente, que era un calendario muy apretado, en el que Pozzo prácticamente no había tenido días para hacer descansar al equipo, para preparar el encuentro anterior, por ejemplo, entre el partido de repetición de España y las semifinales ante Austria, hay apenas 2-3 días, o sea, eso nos habla de que estaba todo muy apretado. Aquí tiene una semana para preparar la final y toca enfrentarse a Checoslovaquia en Roma, en lo que era, por aquel entonces, conocido como el estallo del partido nacional fascista. A ver, es una apuesta de largo para el régimen de Mussolini, tienen que ganar sí o sí, y aquí hay una leyenda que yo creo que ha trascendido el vencezo morir. Se cuenta que el día antes de la final, el grupo, la selección, recibió un telegrama de Mussolini que decía lo siguiente, sois dueños de vuestro destino, si vencéis bien, si no, que Dios os ayude. Esa es una leyenda, porque nunca se ha encontrado tal telegrama, y de hecho cuando se le pregunta, o se le preguntaba a miembros de aquella expedición si esto existió, lo niegan. Es decir, yo creo que ha sido una leyenda más que ha trascendido, que al final, pues quieras que no, es que las leyendas, a veces nos gusta más creerlo, porque sería muy épico que esto hubiera pasado, pero objetivamente no tenemos pruebas de que esto ocurriera. Incluso también se aplica la leyenda del famoso telegrama, este del vencer o morir y tal, se aplica también al Mundial del 38, y tanto jugadores del 34 como jugadores del 38 niegan que hubiese pasado. De hecho, yo lo dudo bastante, básicamente porque Mussolini intentaba dar esa imagen de ser muy cercano hacia la selección. Le gustaba recibirlos en el Palacio Presidencial, sacarse fotos con ellos y tal, porque al fin y al cabo, los futbolistas, sea en el año 2020 o sea en el año 1934, son personas que son conocidas y son referentes. Entonces, ¿qué iba a pasar? Los iban a meter en la cárcel, hubiese sido una malísima imagen para el régimen, no tiene demasiado sentido. Pero bueno, nunca lo sabremos y la leyenda está ahí. El caso es que el partido ante Checoslovaquia también fue durísimo, en este caso, quizá no tanto en el sentido físico como en el sentido de la calidad del equipo checoslovaco, que era, pues en este caso, otro representante de la escuela danubiana, que era quizá el estilo más avanzado de fútbol que había en el continente ahora mismo. También estaban, obviamente, los rioplatenses en Sudamérica, pero no estaban participando. Van a empezar ganando los checoslovacos, Marca Puig, faltando unos 20 minutos o así, y luego disparan al poste y casi se ponen 0-2 y ahí ya la tragedia se cernía sobre el estadio del Partido Nacional Fascista, pero poco después de este disparo al poste, Orsi consiguió batir a Planisca, que era el gran rival de Zamora, para ser el mejor portero del mundo en esa época, y se va a la prórroga y ahí es donde la superioridad física de los italianos va a marcar la diferencia. Schiavio marca apenas cinco minutos después del comienzo de la prórroga. Italia, por fin, se proclama campeona del mundo, ganando 2-1 y cumpliendo el plan original de Mussolini, en este caso. Sea como fuere, sea un mundial con polémica, con arbitrajes dudosos, lo que está claro es que Italia gana su primer mundial y se presenta en sociedad convirtiéndose en una de las grandes potencias del fútbol europeo y del fútbol mundial en aquel entonces. Por eso, ahora, poquito después de que hayamos sacado este vídeo, vamos a hablar del Mundial 38 y si estáis viendo este vídeo y ya sabéis que hemos sacado el 38, os mandamos directamente allí porque vamos a entender, vais a entender cómo fue esta progresión del equipo de Vittorio Pozzo, cómo cambió algunas piezas, pero cómo siguió dominando el fútbol mundial. Ha sido un placer, Sergio, hablar de este primer título de Italia, de este título de Vittorio Pozzo en el 34 y nos citamos ahora porque vamos a hablar de ese Mundial del 38. Hasta luego. Vosotros, chicos, como sabéis, meteos aquí debajo en comentarios, nos dejáis vuestra opinión sobre aquel Mundial, lo que hayáis podido investigar, dejadnos vuestro comentario y recordad, suscribiros porque aquí en el canal vamos a seguir hablando de los Mundiales de Italia. Nos vemos. de los Mundiales de Italia. ¡Gracias!